Grupo Cero Televisión es para... la difusión Tú estuviste con los extraterrestres, ¿no? Pero, ¿me vas a hacer ahora hablar de eso? No, 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 en el público Sí Estamos en el aire Sí, estamos en el aire Nunca se sabe, porque, viste, es el que corta después que decide cuando se empieza Muy buenas a todos Bienvenidos de nuevo en el programa de Ellas Estamos en el número... No lo sabemos 41 creo que es Ella tiene menos recorrido Ellas Ellas tiene menos recorrido Ellas tiene menos recorrido Así como estamos Viste, sobredeterminadas Sí Cualquier tontería, ¿no? Pero sin embargo Es el deseo de la mujer el que mueve el mundo Exacto A ver Así que... Así que miren Miren Queremos difundir la noticia Sí, que corra la voz Que corra la voz Ha salido el nuevo libro de Miguel Oscar Menaza que se titula Entrevistas 2002 por Carmen Saramanca Son entrevistas grabadas en el 2002 en el taller del pintor Muy interesante Bueno, más que interesante Revolucionario Muy bien Entrevistas a Miguel Oscar Menaza por Carmen Saramanca Publicado en el 2019 En el 2019 O sea que tiene su solera Tiene su solera Así que... Por ejemplo, leyendo el prólogo Publicar Dice Menaza Publicar este libro No sé si es una valentía o una inconsciencia Se trata de entrevistas muy bien llevadas por Carmen Saramanca y mis respuestas son en todos los casos claras y sinceras Lo que pasa es que todo esto ocurrió en el año 2002 con algunas respuestas no estoy totalmente de acuerdo y otras respuestas me sobrepasan como si yo jamás hubiera dicho semejante barbaridad pero de cualquier manera lo publico perdón y gracias Hoy queremos hablar del libro ¿No? ¿Queremos hablar del libro? Sí, por favor Al 2019 son 17 años ¿No? Donde el autor considera que está todo en vigencia aún ¿No? Sí Y hay cosas que lo sobrepasan Sí Y hay cosas que bueno seguramente habrá cambiado ¿No? Sí, ayer decían en el recital que hay cosas con las que ahora no está de acuerdo de las que aquí ha dicho que las piensa ahora de manera diferente pero que él se ha atrevido a publicar Sí, bueno Mostrarnos también el editor claro que se transformó Freud también al que había antes dejaba el texto como estaba y añadía notas para incluir las novedades pero realmente no queda es una producción una construcción teórica también ¿No? Porque... Pero eso es para mostrar que hay una historia en el desarrollo de la paciencia ¿No? No es que se hizo a la luz y apareció la última verdad Hay un trabajo Sí, para mostrar que es un trabajo Hay un trabajo que va haciendo tres tomas ¿Es un libro científico? Es un libro científico No, pero es teórico o sea, es teórico es la teoría puesta en unas palabras en el día a día en el día a día para todo como decía ayer Freud tiene análisis de la realidad tiene lecturas particulares de hechos pero hay una cosa que dice ha acontecido Freud hablaba de lo que pasa de lo que pasa en mi barrio y más descubrí que Freud hablaba de lo que pasaba en mi barrio y más de lo que pasaba en el mercado así es menaza te habla de lo que pasa en la vida en la vida ¿No? porque él empieza hablando de su vida Claro, porque los libros no es que hablen del cosmos aunque haya libros que hablen del cosmos digo que hablan que las teorías que están en los libros tocan a los humanos hablan de la vida del cosmos es que esa es la vida de los hombres no está escrita en algún libro claro, sobreterminan la vida de los hombres la poesía permite en esa anticipación que eso pueda ser vivido si no está incluido en alguna escritura no puede ser vivido no puede existir alguien ha tenido que representar claro en la memoria claro se anticipa la escritura o sea que o sea que también es una preocupa publicarlo ahora el libro ¿No? de ese ese pensamiento bueno, comenzamos el programa hablando de ella de que tiene menos recorrido que los otros programas en las entrevistas la menaza habla muchísimo de la mujer muchísimo muchísimo de la mujer entonces también traerlo aquí algo tendrá que ver con nosotras con ellas con lo que pretendemos aprender o implementar para para tomar la escritura para nuestro avance ¿No? porque es un científico ¿No? de la mujer de lo femenino también de la feminidad de la arte la poesía claro, es que Menaza está digo, este libro está atravesado por la poesía también en el pensamiento no en que esté escrito por la poesía por ejemplo el otro día en un recital en Málaga leíamos algunos poemas de la mujer y yo que es otro de los libros de Menaza fundamental muy interesante es poético pero incluye esas conversaciones esa cotidianidad de relaciones entre hombre y mujer y es impresionante ¿No? leerlo y el impacto que ocasiona los demás ¿No? porque tiene humor tiene sarcasmo y tiene realidad una realidad que la guardamos pero que la vivimos también la padecemos te digo que hay dos cosas que está te la pone y te toca interpreta súper interesante como nos habla te hace ver una parte de la realidad que tú antes no veías estaba todo embrollado por ejemplo en el campo de la política o en el campo de la salud está todo como confuso liado y entonces el día con un verso o sea con una frase que está condensado hay condensado un montón de de saber ¿No? y te da luz a eso y entonces es como una tranquila te deja son interpretaciones porque vivimos en esas cosas ya sobre eso se puede hablar claro sí pero también aclara ¿No? porque vemos que en las en las noticias hay tanta confusión todas esas informaciones que no sabemos cómo pensar ¿No? se ha referencia un poco cuando dice no estoy hablando de la igualdad de dar de comer así abundante a todo el mundo digo de reducir el número de gente hambrienta que está que está muriendo de hambre mientras en la otra mitad del planeta se tira de comida se tira pero quiero decir que enseña enseña con sencillez algo que no que estamos con esa idea de igualdad 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 no podemos ni arreglar un poquitín ¿No? como esa ceguera con la igualdad es una ilusión ¿Puedo leer un par con respecto del tema que están hablando? Es decir que todavía no sabemos cuál es la relación que la mujer tiene con el trabajo a mi entender y disculpándome porque son cosas muy difíciles estas por ahora sabemos la relación que el hombre le permite a la mujer tener con el trabajo que por ejemplo para saber qué relación tiene la mujer con el trabajo es necesario que la jefa sea mujer las empleadas importantes sean mujeres ¿Por qué? para que ellas sean las que van mostrando qué relación tienen con el trabajo es decir que cualquier lugar donde la mujer exceda en número a los hombres se transforma en otra cosa esto es importante saberlo ah que interesante porque si no claro ella se somete a los modos del hombre que cuando hay más mujeres y pide igualdad en ese campo pide igualdad pero que dice que claro si hay una mayoría de mujeres entonces ya no hay que estar luchando digamos con lo masculino hay que aceptar que se está produciendo de una manera claro dice no es mejor ni peor ni más chiquitita es diferente cuesta eso del concepto diferente parece una competición bueno o malo estamos ahí y es diferente otra manera hay que tolerarlo claro para la convivencia ¿no? lo diferente claro todos somos diferentes los unos con los otros claro si no hay rechazar al otro ¿no? y no se puede vivir sin semejantes ¿no? claro la verdad es que ahí está ahí está puesto claramente entre hombre y mujer como si tuviéramos todo el tiempo la agresividad ¿no? de la constitución humana y no hubiéramos llegado al amor porque el amor es la diferencia también si no es nacísimo puramente si no me encuentro en el otro no existe el otro lo quiero borrar ¿no? hay que hay que pasar a a a ese permitir que exista nosotros existan las distintas modalidades aprender a amar no porque aceptar la diferencia es lo que viene a tocar es lo que produce la angustia también ¿no? frente a la diferencia frente a que las cosas no son como uno piensa que son claro ahí entonces es como que entra una angustia porque también hay una incertidumbre hay una incertidumbre ¿no? claro y eso le pasa pero eso forma parte de la vida es que eso es vida un bucio de calciación claro eso es vida una llama que se enciende también una señal de que estás vivo claro claro que no es ninguna de las acciones es que no no puedo ser inmortal no es que no mortal claro que está la mortalidad que no se trata de que no se trata de que no se trata chicas estamos hablando muy bajito he visto los últimos programas que se pierden muchas cosas porque parece que no hablamos para el público sino entre nosotras sí claro que está ahí el público y que hay que proyectar la voz que no es tan fácil que es cada vez también no es no es algo que uno lo aprende y ya se lo aprende y siempre te pasa que cada vez hay que trabajar para hablar para el otro estar con el otro porque qué sorprendente de alguna manera pensar que nos cuesta tanto aceptar nuestra mortalidad ¿no? el trabajo como dice Cruz es un trabajo constante donde uno tiene que siempre nunca olvidarse digamos que es mortal no porque cada vez que te olvidas no sé es que no tanto como olvidas es que cada vez que lo niegas o lo concluyes o lo repudias te vuelves o vuelves lo loco o te metes en tu mundo ¿sabes? porque para negar eso te tienes que meter en tu mundo y no querer ver entonces te vas a otro mundo que es peor porque la neurosis es peor o la psicosis ¿no? claro digo pero que también la muerte está al final digo lo que pasa es que la muerte también tiene que ver con que tiene que haber una puntuación que también para las relaciones tiene que haber para cualquier cosa tiene que haber una puntuación que también eso está bien para continuar las relaciones e irse transformando para llevarse mejor ¿no? con esa con esa muerte ahí digo porque está constantemente uno piensa que está al final pero que está constantemente está en el vivir claro no puedes tener en la conciencia en la pantalla todo el día me voy a morir me voy a morir me voy a morir soy mortal cada vez que me voy de ahí ya ¿no? actúo como inmortal ¿no? pero claro digo pero que está ahí se doy ahí para negar a los otros y negar la realidad ¿no? y ver cómo son las cosas pues es que vives como un inmortal como un inmortal claro inmortal nada pero porque de eso se va a ocupar la vida vivís como inmortal como decía Seneca nunca midas el tiempo transcurrido vive como si fueses a vivir siempre después la vida te va a traer la puntuación la desgracia la desgracia sí pero la vida no te trae los límites los límites la realidad principio de realidad ¿no? que va a venir a jugar también sí pero eso en un lugar donde se cuida la salud de la población digo en un lugar donde no se cuida la salud que la realidad te puntúe ¿no? donde no se cuida la educación o donde no se cuida es muy difícil que la realidad por sí es que siempre hay imponderables para el ser humano no se puede predecir digamos lo que ya va a pasar la cuestión es cómo se actúa frente a la situación claro 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 por eso es la diferencia de cada uno la situación es la misma pero no es la misma cada uno claro la realidad sí claro ahora por ejemplo que están anunciando ¿no? están haciendo publicidad porque eso sigue publicidad utilizando los medios de difusión para decir se avecina una nueva crisis ¿no? pensando entonces ya estamos todos como están produciendo todo ¿no? todas las cabezas ya se van ahí meter en esa palabra ¿no? por eso es ahí donde se hace muy muy eficaz el psicoanálisis digamos para no caer con esas ¿no? en ese marketing que hacen porque vete a saber y qué maniobras económicas están haciendo claro y quieren provocar la crisis además pero vete a saber si es cierto ¿no? no, sí, sí yo creo que sí que hay bueno he escuchado yo personas muy cualificadas que dicen que lo anuncian porque leen la realidad digamos leen cómo se está desenvolviendo sí, sí, sí la cuestión económica la cosa es que aunque sea verdad hay que prepararse hay que prepararse que no es no es atemorizar no creértelo en el sentido de no meterte no no estar todo el rato cuidando eso y la crisis no haya crisis no haya crisis siempre ¿eh? que las crisis se sufren en ciertos sectores siempre siempre en las crisis hay alguien que padece y alguien que se arriquece esas maneras de reaccionar frente a a la situación claro porque además una persona me pensaba en la melancolía aprovecha esa situación como no puede sustituir pues se enferma más pero una persona sana ante una necesidad de sustituir tiene que sustituir es decir que estamos sometidos a esas coyunturas ahora bien me planteo también tenemos que ser ciudadanos pasivos donde otros nos metan su mierda y nos la comamos o también nosotros tenemos que reaccionar frente a esa situación crear nuestra realidad que es lo que nosotras ¿no? para nosotros aquí en el grupo cero es lo que podemos hacer tenemos esa posibilidad ¿no? sí que no hay revolución ya para nosotros la revolución es en cada uno bueno cuando leo este libro claro me revoluciono y entonces mi discurso se modifica eso sí o sea que es que es cada uno que tiene que hacer un trabajo para transformarse ¿no? para pensar de otra manera realmente esa es la revolución pensar de otra manera cada uno porque no porque no la mujer no podemos la revolución femenina no no va a ser como la revolución que hicieron los hombres que fracasaron las dos ¿no? como nos dice aquí en el libro es de otra manera es diferente claro porque tampoco sabemos si la revolución que hablamos de la revolución femenina si realmente va a ser algo que va a funcionar pero que es el momento y que la vaya a hacer la mujer porque también que sea la revolución femenina da cabida que la puede hacer el hombre entonces digo porque es una el hombre ella dio su punto de vista sobre la mujer sí pero ella dice que es la posición femenina ¿no? es ese deseo femenino que tiene que hacer la revolución ¿no? que es un orden como nos decía el otro día el poeta invitado que es que es un orden de la naturaleza ¿no? lo decía él es otro las cosas ordenadas de otra manera poéticamente claro porque también es es la revolución de la mujer y somos todas mujeres pero digo que también es la revolución femenina que también incluye el masculino claro ¿no? en el sentido de que también están los hombres que también hay hombres que que favorecen que haya un pensamiento femenino que haya bueno que hay hombres que trabajan su deseo femenino que su deseo femenino está en acción digamos bueno y se nutren del deseo femenino claro todos somos hombres mujeres claro de hecho es venaza y venaza es el que más se ha aprovechado como ejemplo cercano de esa energía de la mujer sí y el más explotado por la mujer a la vez ¿no? o el más porque esto para nosotras es ¿no? como mujeres claro que mujeres femeninas mujeres que trabajamos para producir esa feminidad ¿no? pues claro es un manual a mi me parece es pero si es explotado no va ¿eh? sí oye porque otra vez vamos a Hegel ya el amo y el esclavo un explotado y otro ¿no? un explotado y otro ¿no? un explotador un poco explotado le tenemos al poeta digo que a lo mejor son otras palabras ¿no? las que hay que empezar a utilizar cantar un momento pues si no ¿cómo cambiamos? si es a través del lenguaje cambiando la manera de decir las cosas ¿no? es muy bueno sí pero yo lo traía en el sentido de que que el grupo cero eran principalmente hombres que también cuando hay una separación y cuando aparecen las mujeres ahí se algo se se transforma se transforma porque no querían que que entrar a la mujer que permite a la mujer y como muchas otras organizaciones ¿no? y ahí amenaza a la mujer por supuesto en ese sentido lo trae ¿no? pero la primera mujer fue una poeta en el grupo cero la primera mujer que que ponen ahí en es María Chévez que es una poeta entonces también es más allá de los géneros ¿no? pensemos en las funciones de cada uno un tanto de nuestros niños no era una mujer psicoanalista y poeta en el grupo cero pues sí psicoanálisis era una mujer que para nosotras también no sólo ha sido era una mujer que a las otras mujeres que hemos venido después es la existencia de esa mujer como apertura también nos ha permitido estar claro claro siempre es complejo sí 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 que hubo una mujer que se que se puso ahí en sus funciones ¿no? que se prestó que se puso en la función para porque realmente es el pensamiento es la escritura es la mujer y yo es ¿no? los escritos de amenazas sobre la mujer lo que hicieron posible que una mujer pudiera entrar ¿no? en la dirección o bueno en el grupo eso para el grupo cero sí que en todo caso es un pensamiento lo que le permite que haya eso porque estamos viendo también el programa poesía y más poesía que siempre hay mujeres en todos los movimientos pero son silenciadas son ocultadas ¿no? hemos visto en la generación del 27 como hay un montón de poetas alrededor que también tienen un trabajo una obra considerable pero ellas no han trascendido porque se les ha ocultado bueno no se ha difundido ese trabajo ¿no? como hay otros bueno pero mira en España perdón pero se difunden los trabajadores de la cultura y de la poesía se difunden muy poco muy poco muy poco muy poco se difundieron la generación del 27 estuvo la gente conoce Federico García Lorca bueno pero conoce de nombre por eso y Alberti y Alberti claro para poder estar en contra además no sé si hay tanta muy grande con los hombres toda la derecha digo que ahí en la cultura bueno en este país bueno y además la mujer bueno efectivamente pero que siempre para ella también estuvo más más o menos permitida la feminidad para la mujer si es que lo ha tenido más prohibido que el hombre pero ahora que no que acaba de salir hace poco lo de... me acordé de una cosa de Freud perdón ¿no? pero que decía que lo femenino es repudiado por la mujer también ¿no? sí entonces ahí tenemos ¿no? eso es el problema es que está en nosotras está en nosotras que tenemos que hacer porque somos las primeras enemigas del claro del desarrollo de la mujer es lo que no quieren reconocer las feministas que les gusta más ponerlo ¿no? en el hombre en la sociedad llegan la envidia al pene por ejemplo y si sin ese concepto no pueden aceptar sí pero a mí me parece que también es como una falta de comprensión porque claro envidia al pene dice yo no tuve ganas de un pene hay que explicar lo que es la envidia al pene bueno ya te diga yo nunca tuve ya te está diciendo que es bueno pero sí bueno pero que te quiero decir justamente es esa cosa sexual que habría que enseñar a que corresponde a que simboliza ¿no? esa falta porque es esa falta que simboliza que yo envidio lo que el otro tiene y yo no tengo eso es que sea lo que sea que sea lo que sea como yo no tengo le estropeo la vida al otro claro bueno pero que eso la envidia con la envidia es suficiente claro hay que haber reconocimiento de la envidia claro ajá es eso bueno que será eso también lo que niegan ¿no? como ya claro si dicen que eso Menasa dice que es lo más tabú tabú ¿no? lo de la envidia el cómo no querer reconocer ahí otra vez la diferencia otra vez la diferencia claro si es que es eso es cuando hay diferente claro son dos que se tienen que juntar para reproducir la especie porque Menasa dice lo de hombre o mujer es como una cosa de la especie para la procreación que en el aparato psíquico no hay tal diferencia claro no que eso es brutal claro porque ya no la diferencia no está ahí digamos ¿no? ¿cómo es? en el aparato psíquico no hay géneros entonces ¿cómo es? hay palabras ¿qué hay? hay palabras hay palabras es que es un proceso de crecimiento por el cual hay que hacer son mecanismos ¿no? en el aparato psíquico son mecanismos son mecanismos el aparato masculino y el aparato femenino es el mismo para los dos pero que está lo simbólico también ¿no? digo que también cuando niegas las diferencias es como si te quedases un poco en el imaginario si yo me imaginaba yo no digo eso porque va a pasar esto y entonces no hablo digo que esa es digo que cuando es simbólico claro ¿cómo pensar que el pene es del hombre? ¿cómo cómo? ¿cómo pensar que el pene lo tiene el hombre? si el pene sin el deseo de la mujer tampoco funciona no se activa es que somos animales es que es una cosa de como como que somos animales si somos que dice justamente habla del deseo de la mujer y dices que somos animales con respecto a la genitalidad lo que dice del pene que no se activa si no hay mujer pero que pero eso no es a los seres humanos ¿eh? bueno pero es que está pegado que no se puede escapar de su la cosa de la especie de la solución de la especie sí la conferencia amenaza lo explica me parece en el próximo libro también claro en el próximo libro aquí estamos hablando de todo lo que dice aquí amenaza no creo que lo estamos inventando nosotras no pero en el sentido que el hombre no puede ir sin su animal que va junto que no puedes decir no esto no lo quiero porque bueno pero también hay que decir que el animal el animal humano bastante particular porque cuando también decimos el animal ¿no? que es como una cosa es lo mortal el animal es lo mortal es que te mueres por eso es porque requiere procreación hombre-mujer para que se intercambien los residuos orgánicos y se produzca otro nuevo que eso es o sea mortal ¿quién va a querer saber de esas cosas? claro ellos pero nos estamos pasando porque aquí está mucho más mucho más bonito que lo que estamos diciendo sí además Carmen Salamanca sí leamos en mí que es una mujer compañera nuestra ah mira sigue 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 pues que también que hace un gran trabajo sí tiene sus entrevistas que es muy inteligente su 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 pregunta a veces sus respuestas a veces parece un diálogo ¿no? es un diálogo donde ahí van hablando y también es a ella que se lo dice él ¿no? que se lo dice el doctor es a ella entonces ahí hay una producción muy interesante además en este año le dan el premio a la mujer trabajadora también se habla de eso sí bueno pero también hay que pensar que no porque dice es a ella perdón pero porque yo también estaba ahí en el taller donde debía estar también que era público había un espectáculo claro que era una un montón de gente que estaba ahí escuchando en palma claro exacto que eran Carmen era nuestra voz exacto ¿no? el portavoz ahí también ¿no? como eso representante bueno leemos algo entonces leemos algo a ver sí dice menaza perdón sí yo lo primero lo primero que pille yo creo que si ustedes hacen un ejercicio esta semana y cada persona que le diga que no entiende ustedes lo traducen por no quiero bajo ningún concepto modificar en absoluto mi manera de ser van a ver cómo entienden a todo el mundo a ver bueno nada que yo nunca supe qué hicieron con ellos más o menos sí porque yendo por ahí ahora no pero 15 años atrás iba a librerías y entre los saldos los libros viejos estaba esa definición de yo pecador quizá había un vicio porque la cultura está llena de vicios por ahí en esa época comprar papel escrito era más caro que comprar papel blanco entonces conseguían permiso de un autor publicaban 5.000 ejemplares y vendían eso como papel porque había el vicio del papel escrito que era en realidad una manera de comercializar el papel gente poco seria usted está acostumbrada al grupo cero que es muy serio siempre cumple porque como no promete nada nunca odia demasiado porque nunca ama demasiado va entendiendo no alcanza grandes cimas el grupo cero pero jamás cae a ningún pozo profundo y el que diga que es más divertido caer en pozos profundos y ascender hasta el coño de su madre que lo diga nosotros hasta podemos subvencionarle la idea siempre y cuando nos dejen a nosotros tener las ideas que tenemos muy bien bueno pero de qué sujeto me habla usted el sujeto es múltiple al sujeto le gusta bañarse en diferentes opiniones lo que pasa es que está doblegado por las ideologías y las tonterías esas del amor es decir que si no somos todos renacentistas es porque no sé si le conviene al estado no sé si le conviene a la familia pero el hombre tiene un espíritu renacentista hace esto hace aquello hace lo otro se cansa menos de las cosas cuando las comparte con otras cosas o no le pasa a usted es una mentalidad de amores únicos Mendaza que hay muchos negocios ustedes no entienden de negocio ustedes no entienden los negocios que hay si justo ahora que a todo el mundo se le ocurre el negocio audiovisual le enseñan a pintar a la gente les estropea el negocio es como las películas pornográficas o ir haciendo la película pornográfica en casa con la gente conocida con la señora si la gente sigue los consejos psicoanalíticos no tienes que engañar a nadie con la persona que está contigo no digo ni siquiera que hay que inventar la pomona se acabó el negocio de la pornografía entonces para que no se acabe el negocio de la pornografía sigue estando prohibida la sexualidad importante en la cotidianidad si se permitiera la sexualidad y se permitiera por ejemplo lo que hacen con la droga si toma tal cosa tome con cuidado tómela así huélala así haga así pagado por el estado ¿por qué no te enseñan a follar? ¿por qué no dicen si usted despacito con tranquilidad con un poquito de saliva le mete un dedito en el culo la va aflojando y entonces no sé qué el hombre ¿para qué necesita ver una película pornográfica? ¿tampoco le gustó esa respuesta? hoy no le gustó nada de lo que le dije ¿qué tenía pensado? ¿de qué quería hablar? a ver pienso que no siempre es feliz la combinación están en el taller de pintura ¿no? aunque eso no quiere decir que no se puedan combinar con un poquito más de trabajo a veces consigues lo que no consigues con una simple mezcla hay un color que es el Blum Sienna que es uno de los colores que más me gusta y que más esfuerzo me cuesta trabajar yo veo que cuando la gente lo usa lo usa se le borronea el cuadro un poquito a mí no me pasa pero me cuesta mucho trabajarlo en cambio hay colores que si usted prueba por ejemplo rojo, verde con un negro hace así y está hecho el cuadro con este verde no es tan fácil es este es un verde esmeralda Carmen le pregunta ¿quién dirige la mano? estuve a punto de contestarle Dios en realidad ya le dije el sistema inconsciente digamos que el artista que soy sin saber que lo soy el artista que soy desconocido para mí dice yo creo que el arte está reprimido en los estados con todas las tonterías que dicen del arte que el poeta no sé qué que el escritor no sé cuánto a mí me parece que lo que hacen es reprimir el acceso a la creación porque debe haber un saber inconsciente en los creadores que si abren la puerta a la creación entran 5 mil millones de personas nadie se perdería la maravilla de crear si abrimos las compuestas de la creación lo que pasa es que están un poco cerradas entre los estados y los propios creadores que se creen que han sido bendecidos por Dios a ver a ver dice Carmen la vida era para el poeta sus palabras escritas recortando palabras de amenaza amenaza sí claro porque el que cree que su vida es la vida vivida decir que es un tonto o un loco es insultar a más de la mitad de la humanidad si la vez pasada nos quejábamos de que sólo la mitad de la humanidad tiene comida ahora podríamos decir que el 98% de la humanidad difícilmente se da cuenta antes de morir de que es mortal Carmen en principio todo el mundo tendrá su verdad después también aprenderán a mentir vivir sabiendo que van a morir pero como si eso no fuera a ocurrir nunca esa es la única gracia de la vida amenaza el tipo dice que es la única gracia de la vida porque somos una especie mortal provenimos de sexo masculino y femenino de macho y hembra todas las especies le digo como el tonto hombre reflexiona a veces sin reflexionar las especies que se reproducen por macho y hembra son mortales por eso se reproducen para mantener la especie pero claro uno prefiere haber nacido de una calabaza está degradado nació de una calabaza no nació de un hombre y una mujer pero mejor degradado inmortal dice el tipo que ha degradado mortal mejor degradado mortal que ha degradado inmortal repite Carmen amenaza me parece que me lo puso justo al revés después lo vamos a ver grabado justo al revés me parece bueno bueno así que volvemos entrevistas 2002 un libro para aprender un libro escolar casi podríamos decir un libro para aprender sí está genial estamos muy contentas como podéis ver por esa nueva publicación seguimos el próximo día muchas gracias a todos editorialpropostero.com si lo quieren conseguir claro eso chao chao y casi feliz canción desesperada ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940 que nos vemos en la siuda que nos vemos en la siuda el video en la siuda vamos a mostrar